¿Cómo nos impactarán los paredes, las inquietudes y las interrogantes de los grupos humanos? ¿Han decidido una profesión de quién se usará la oportunidad de buscar caminos para solucionar conmigo? Oye, la ha maquillado bonito, ¿no? Bueno, me he hecho un milagro, ¿verdad? Bueno, en verdad, un traje de gente, ¿eh? Una ocasión. Una ocasión especial, pues. Uy, ya han echado su imprimante esa vaina.